Cuenta regresiva para la vuelta de los espectáculos musicales en la provincia. Esta noticia llega a modo de desahogo en un día muy especial, donde se celebra la cumbia santafesina. Decirte que desde marzo que venimos trabajando en esto, pensando, planteando protocolos, presentándolos, y hace dos semanas atrás tuve la chance de dialogar con nuestra ministra de salud, Soña Martorano, con la cual hemos encontrado un montón de puntos en los cuales nos hemos puesto de acuerdo en que puede haber un retorno de la actividad de acuerdo a cómo lo hemos planteado. Para esa reunión fuimos con una serie de protocolos para ver cuál era el más potable, y entendemos que de la mano de la gastronomía, de los lugares que hoy por hoy están dando este tipo de oportunidades, se puede fusionar con lo que tiene que ver con la actividad musical. Sabemos que los artistas hoy tenemos la oportunidad de tener un protocolo funcionando, que nos permite salas de ensayo, que nos permite shows vía streaming, pero también entendemos que hay lugares dentro de la provincia que tienen la capacidad suficiente como para tener una entrada independiente para quienes van a realizar la actividad musical y o artística, y la gente podiendo cenar, como lo viene haciendo habitualmente, hay que decir y subrayar esto que viene. Más allá de lo que viene desde el Gobierno Nacional, que es esto de la apertura o la posibilidad de que puedan volverse los eventos culturales al aire libre, es una vara que nos permite a todas las provincias empezar a tener la oportunidad de llegar. Nosotros tenemos que decir que para lo que venimos hablando con la Ministra, es fundamental entender que cada local, cada productor, va a tener que presentar un protocolo personalizado. Senador y cantante, él también es parte de la historia de la cumbia santafesina, que marcó su vida y la de miles más. La música, que es cultura y alegría, la de estas tierras santafesinas, que nos identifica al ritmo tropical. Un modo de vida significa la oportunidad. Creo que el ser humano se dirime por oportunidades que tiene o no las tiene. Y claramente esto que es la cumbia, esto que es la música, le da oportunidad a un montón de personas. de transformarlo en su medio de vida. Ahí, para que ustedes, ustedes deben saberlo, pero para muchísimos de los artistas, todo su ingreso, el 100% de su universo depende de la música. Y hoy verlo en esta situación realmente es muy complejo, muy duro. ¿Tenés ganas de volver a cantar? Claro, claro que sí. Yo soy esto, soy lo que ven, soy lo que uno... Este paso por la vida es demasiado corto, chicos. Y si uno no se enamora de lo que hace, realmente pierde el tiempo. Y para mí cantar es mi vida, es mi pasión, y seguramente me hago eco de lo que sería el sentimiento de muchos de los artistas que conocemos. Así que para todos ellos y para todos los que disfrutan de los artistas en vivo, es un hasta pronto. Ojalá en estos próximos días tengamos buenas noticias.